What you know about clumsy? Somos soldados con sangre en las manos, veteranos cargados con un pasado, tatuados de por vida marcados, respetados en el barrio somos bravos, nosotros no damos una guerra por perdida, siempre que haya vida y esperanza hay salida, las ovejas negras, las balas perdidas, reconvertidos en honrados padres de familia, adictos a la tinta, los billetes vuelan, la prioridad es que esté llena la nevera, los de las malas pintas y las buenas maneras, nuestra vida vivida a nuestra manera, somos vieja escuela, lo que diga no es la pela, aprendimos a palos para tener madera, somos precuela, origen y secuela, nuestra saga taquillera en cartelera. Hoy, todo y nada que perder, hoy no sé si no puede, le doy gracias a Dios por ofrecer su perdón, por darme chance para ser mejor. Hoy, todo y nada que perder, hoy no sé si no puede, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy, por bendecirme con la redención. Todo y nada que perder, parece que fue ayer, noches en vela con el diablo hasta el amanecer, las escaleras al cielo en forma de mujer, se abren las piernas, las puertas se abren a la vez. Una y otra vez, y no hay dos sin tres, el que hierro mata, hierro muere y ya sabes, si se cruzan los cables, salta la chispa a la calle y no hay más cera que la que arde ver para creer. Aquí y ahora, pero somos de los de antes, de los que creen que la familia es lo importante, manos al volante, todo para adelante, nosotros sabemos bien lo que es tener aguante. Antes o después se acaba el buen talante, el hierro cubre la seda del guante, antes o después, mejor después que antes, se acaban pagando las deudas de sangre. Hoy, todo y nada que perder, hoy no sé si no puede, le doy gracias a Dios por ofrecer su perdón, por darme chance para ser mejor. Hoy, todo y nada que perder, hoy no sé si no puede, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy, por bendecirme con la redención. Hoy, todo y nada que perder, hoy no sé si no puede, le doy gracias a Dios por ofrecer su perdón, por bendecirme con la redención.